El alcalde Alfonso Eljas, la gerente de la S. Barranco Bremeja y representante de la Corporación Edilicia hicieron presencia en el corregimiento El Llanito para anunciar de lo que se trataría de la construcción del puesto de salud de este sector. Son más de 1.600 millones que serán invertidos en una infraestructura que está a la altura de las necesidades de los llaniteros con la atención médica general o ontológica, entre otros servicios. Bueno, este es un convenio interadministrativo entre Secretaría de Salud Distrital y la Empresa Social del Estado Barranca Bremeja para el proyecto de la obra nueva Construcción Centro de Salud El Llanito. Este centro de salud es un centro de salud sin cama en el cual se ofrecen servicios como consulta por medicina general, consulta ontológica, toda la consulta para las actividades de promoción y prevención y vacunación. El mandatario de los barranqueños ha manifestado la importancia de esta obra para el beneficio de los habitantes y pescadores. Aquí empieza a materializarse un sueño de todo el llanito. El centro de salud desde el 2014 se había prometido y aquí estamos nosotros con estudios, con diseños, con los recursos y ya con un proceso contractual que inicia para que tengamos en este año ya el inicio de las construcciones y se presten estos servicios de salud que tanto necesita, un corregimiento que le ha dado todo. El concejal Edson Rueda aseguró que los recursos ya están listos y que se van a licitar para la adjudicación de la construcción. La visita que realizo hoy como concejal y en representación del Consejo Distrital al Llanito, con regimiento que va a tener excelentes obras gracias al alcalde Alfonso Jalz hoy en presencia aquí en la comunidad, presidente de Junta de Ediles, para trabajar en una sola fuerza, a construir ciudad. La comunidad manifestó que desde hace más de seis años esperaban el anuncio de estas obras. En nuestra comunidad llevaban más de seis años luchando para la construcción de este centro de salud que es importante para todo nuestro corregimiento y para todos nuestros vecinos del municipio de Puerto Huilch. Esto va a significar mucho para nuestra comunidad. Hemos venido pidiendo a los mandatarios que se nos construya un centro de salud y más ahorita que ya prácticamente la población se ha crecido y la verdad que soñamos con ver construido este centro de salud para todo el corregimiento del Llanito y sus veredas. Se espera que la construcción del puesto de salud del corregimiento del Llanito pueda ejecutarse lo más pronto posible y así la comunidad se vea beneficiada de esta importante obra.